Ya la van a ver entera el domingo a la noche aquí en mi programa en CNN. Tengo que confesar que me molesta, me frustra que el otro candidato, Boric, haya rehusado la invitación a ser entrevistado en nuestro programa. ¿Por qué? Porque me parece injusto, no me parece justo hacerle preguntas difíciles al candidato que acepta venir y no poder hacerle preguntas difíciles al candidato que no acepta venir. Me hubiera gustado preguntarle a Boric, por ejemplo, sobre sus anteriores declaraciones de apoyo a la dictadura de Venezuela, que ahora he echado atrás. Me hubiera gustado preguntarle cómo haría si gana para que el apoyo que recibió y que está recibiendo el Partido Comunista de Chile no huye entre las inversiones, provoque más fugas de capitales, más pobreza. Ojalá Boric no se esconda y venga a nuestro programa. Por de pronto, los invito a ver la entrevista con el candidato José Antonio Kast en Open Time Representa el domingo a las 7 de la noche, hora de Miami, 9 de la noche, hora de Chile. Los espero.